Hola amigos, yo soy Nico Bellic, porque el culero de CJ se fue a Marte, XD mentira solo hicimos intercambios de ciudades, miren todo se parece al GTA 4, el radar los iconos, las pistolas etc etc, miren esa puta la voy a matar por pendeja, toma puta, tra ta 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 ta, mierda aaa es Nico Bellic no, XD vieron hasta la cámara del GTA 4, xp 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 xp, bueno solo les quería avisar de que pronto hare videos de ta san andreas, parecido al GTA 4, y van a haber muchas cosas nuevas, pero primero tengo en mente hacer un especial de navidad, como ustedes saben ya está cerca, bueno la serie, se va a llamar, GTA san andreas la serie, Nico Bellic se apodera de san andreas, que va a ser una producción original de, compañía GTA sa 201, así que ya saben esperen la serie y el especial, y muchas, muchas cosas mas xdddd, adios mariconcete, mierda como es que Nico vino aca, pues después de que tu puta madre se acostara conmigo, me vine aca, a vaya xdddddd, pero la puta madre este coche es una mierda aaa, mierda, para, tras, 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 miren mis reflejitos xd, aquí todo esta bien chingon, como ustedes pueden ver, xd, así que, me iré a, mostrarles mis demas mods y cosas chingonas para que ustedes pasen un buen momento, aquí xd x3, mierda aaa coche hijo de un furgon de china lleno de putas, como te atreves a chocar al mismísimo Nico Bellic, un poco de respeto, mierda perdón fantaguloso Nico Bellic, hijo de puta pero que le paso tu voz, es que Justin Bieber me violó desde chiquito, y me dejó sin vaselina, ni lubricante lo jefe, waaah, mierda pero si Justin Bieber no tiene pija, el es una mujer con m, mayúscula, mierda aaa, que dolor de cojones, me he roto en 12 pedazos, de 7, 5, centímetros la polla en mierda, bueno me voy a poner a matar gente xd, les dejare una cancion, adios amigos. Chau, chau.